Hola, en esta unidad práctica vamos a programar un ejemplo de MapReduce en el contexto de nuestro proyecto Convive Antes de entrar en materia de implementación y de programación es necesario recordar que lo que perseguimos es transformar ficheros de formato CSV, es decir una cabecera seguido de tantas líneas como documentos teníamos en la base de datos a una estructura o un resultado que sigue una estructura de información de tipo clave valor Con esto claro, podemos pasar a implementar nuestro primer programa MapReduce Antes de proceder a ver como hemos implementado el mapeador y el reductor es necesario comprender la estructura de datos que vamos a manejar En nuestro caso hemos utilizado el sistema Avisa de avisos ciudadanos proporcionado por la plataforma de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid En esta plataforma podemos encontrar una serie de avisos ciudadanos recibidos por el Ayuntamiento y una serie de avisos de ciudadanos resueltos como incidencias tanto para los cursos 2016, 2015, 2014 Estos ficheros se pueden descargar en formato CSV y la estructura es la que podemos observar aquí Recordemos que tenemos una cabecera con todos los campos que hacen referencia a cada una de las líneas de información que vamos a encontrar después de la cabecera Además, si queremos más información acerca de la estructura y el formato de estos ficheros podemos descargar este PDF informativo donde se nos va a indicar a que hace referencia a cada campo de la cabecera y si existe alguna restricción en cuanto a qué información, qué tipo de información pueden albergar cada uno de estos campos Una vez que ya tenemos descargado en nuestro ordenador este fichero que vamos a procesar, podríamos observar su estructura Evidentemente se trata de un fichero CSV, como hemos dicho, con una cabecera y una serie de líneas En concreto, encontramos para el curso 2016 de avisos resueltos por el Ayuntamiento de Madrid 384.981 entradas La idea de nuestro mapeador y reductor es procesar todas estas líneas de información para resumir de una forma concisa cuántos avisos han sido procesados por cada uno de los distritos que componen la ciudad de Madrid Una vez que ya hemos analizado cuál va a ser la estructura de la información que deseamos procesar ya podemos entrar a ver los detalles de implementación tanto del mapeador como del reductor En primer lugar, vamos a ver cuál es la estructura de un mapeador simple Como vemos, se trata de un programa bastante sencillo que lo que hace es ir recuperando la información que el sistema le va facilitando por la entrada estándar y generando un análisis línea a línea Es decir, que vamos a utilizar el retorno de carro en la entrada estándar para ir procesando línea a línea esta información Una vez que recibimos una línea, lo que vamos a hacer es generar una estructura de datos de tipo array con cada uno de los campos que componen dicha línea Para ello, vamos a utilizar el punto y coma como elemento separador entre campos Una vez que hemos construido esta estructura de datos de tipo array lo primero que debemos comprobar es que efectivamente se corresponde con los datos que nosotros queremos procesar Es decir, que el número de elementos que nosotros tenemos almacenados en la estructura data se corresponde con el número de elementos indicados en la cabecera del fichero CSV que estaríamos analizando En este caso, son 32 elementos de cabecera En caso de encontrar una línea de información proporcionada por la entrada estándar que no pudiese ser descompuesta en 32 elementos nosotros pasaríamos por alto dicha línea y nos centraríamos solo en aquella información que se corresponde correctamente con el fichero que estaríamos analizando Una vez que ya hemos procesado la información contenida en el array es decir, que generamos una variable por cada uno de los campos que componen dicho array generamos nuestra estructura final de información de tipo clave valor donde la clave va a indicar el nombre del distrito de la ciudad de Madrid y el valor hace referencia al tipo de incidencia analizado por el mapeador Una vez que ya tenemos generado nuestro ejecutable de mapeado podríamos comprobar que efectivamente funciona correctamente sin tener que procesar toda la información del fichero Para ello, utilizaríamos la sentencia G de UNIX seguida del nombre del fichero que desearíamos procesar finalmente y dicha información que básicamente extrae las 10 o 15 primeras líneas del fichero se lo pasaríamos por la entrada estándar a través de una tubería a nuestro mapeador La sentencia final sería la que estamos viendo ahora mismo Efectivamente, el comportamiento de nuestro mapeador es el que deseamos es decir, a partir de un conjunto de datos del fichero original somos capaces de traducirlo en una nueva estructura de datos de tipo clave valor donde indicamos el nombre del distrito afectado y el tipo de incidencia reportado Para finalizar con nuestro ejemplo de MapReduce vamos a analizar la implementación del sintetizador o reductor Como vemos, se trata de un código que mantiene la sencillez y simplicidad de los mapeadores y que se va a ocupar de ir analizando la información que llega a la entrada estándar Esta información es organizada en forma de líneas es decir, que vamos a utilizar el retorno de carro para identificar cada una de las líneas y además se corresponde con la estructura de datos generada por los mapeadores es decir, que van a estar compuestas por dos elementos una clave y un valor una clave que hace referencia al distrito donde se ha generado una incidencia y un valor que hace referencia al tipo de incidencia generado Con esto queremos decir que los reductores sólo van a procesar aquellas líneas que efectivamente se correspondan con esta estructura que acabamos de indicar En caso contrario, desecharíamos la línea y pasaríamos a procesar la siguiente Mediante un contador de bucle el reductor lo que va a hacer es indicar el número de apariciones totales por cada una de las claves que va a procesar por la entrada estándar En un momento determinado va a llegar a la entrada estándar una línea con un valor de clave diferente al que se está procesando y el reductor lo que debe hacer en este caso es indicar en la salida estándar la clave procesada y el número total de apariciones de esa clave Finalmente, puesto que la última clave que procesen los reductores no está contabilizada dentro de esta parte del bucle es necesario indicar que debe ser escrita en la salida estándar mediante estas dos sentencias En caso contrario, dejaríamos de procesar la información relativa a la última clave que encontremos dentro de nuestro fichero de información Para ver el funcionamiento correcto de nuestro MapReduce podríamos utilizar esta sentencia Como vemos, entre el resultado generado por el mapeador y nuestro reductor hemos situado una sentencia una sentencia denominada Sort y que sirve para organizar la salida generada por el mapeador Es un comando UNIX que nos permite ordenar alfabéticamente una estructura de información Recordemos que esto es un paso intermedio entre los mapeadores y los reductores y es necesario para asegurar el correcto funcionamiento de los reductores Si ejecutamos esta sentencia podemos comprobar que efectivamente nuestro ejemplo MapReduce se encarga de ir contabilizando el número de apariciones de cada una de las claves que la sentencia head del fichero que deseamos procesar ha ido generando Una vez que hemos comprobado que el comportamiento de nuestro mapeador y nuestro reductor es el deseado podríamos intentar o podríamos lanzar la ejecución de MapReduce con el fichero completo Para ello la sentencia a utilizar sería CAT para mostrar la información contenida dentro del fichero que deseamos analizar Esta información sería volcada a la entrada estándar del mapeador La salida del procesamiento del mapeador, recordemos, debería ser ordenada antes de ser enviada al reductor y finalmente se pasaría por la entrada estándar a nuestro reductor Puesto que estamos ejecutando una información bastante pesada dentro de nuestra máquina el tiempo invertido para obtener el resultado será mayor que el que podamos obtener a través de una gestión de ficheros distribuidos como puede ser la que implementa Hadoop Finalmente lo que obtenemos es los resultados deseados es decir, cada uno de los distritos que componen la ciudad de Madrid y el número total de avisos procesados en cada uno de los distritos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!